Hasta nunca, Tito. Hasta nunca, Pepe. Mira, 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 Tito, entre tú y yo no hay falta, somos como hermanos, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, pero... Mi familia, brother. Eran Uña y Mugre, Batman y Robin, Tommy y Ernie. Pero aunque parezca mentira, el amor los terminó separando. Pepe, yo te juro que con Teresa es diferente. Lo dice para justificarte. Pero lo cierto es que te aprovechaste de ella. En mi propia casa. ¡En mi propio cuarto! Perdóname. Perdóname, Pepe. Pepe, Pepe, no te vayas. Pepe, tú eres mi hermano. Pepe, si quieres, mátame como en la película, por favor. No te vayas. Él está muerto, Tito. Para mí ya está muerto. Lárgate. No te quiero volver a ver nunca más. Bueno, Tito, ¿dónde estás durmiendo, hermano? En el parque estaré durmiendo. Qué pobrecito. ¿Y tú tienes novia o estás viviendo con alguien? Eh, bueno, sí, sí, estoy viviendo con alguien. Ah, hasta que por fin sentaste cabeza. Ajá. Oye, Pepe, ¿dónde está el champú, ah? Ay, Pepe, yo no sabía que eras de esos. No, 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 no es lo que están pensando. Él es Tito, mi mejor amigo. Tito, mi mamá, su esposo, mi cuñada, mi hermana, mis sobrinos. Buenas, mucho gusto. ¿Qué tal? Que se murió mi hermano. Pepe y Tito, esa incondicional pareja, se rompió por la traición. Aunque en el recuerdo quedan muchas. En realidad, demasiadas anécdotas como el simple hecho de ir a trabajar. Para tener buen billete, cachambear duro, no hay otra. Esa es, compadre. Esa es, Pepe, mira. A lo mejor si hacemos doble turno, nos sacamos la mugre en el micro, nada de chelas, nada de chicas. Ahorramos cada centavo, va a ser que nos vamos arriba en un toque, compadre. Nada es imposible, hermano. Así es, Pepe. ¿Qué te parece si empezamos mañana? ¿Mañana? Mejor la próxima semana, ¿no? Ah, sí, ¿no? Mejor. Hace su hambre, ¿no? Sí, hay que parar a almorzar. No hay nada a vos, hermano. Anuncia, anuncia. Listo. A ver, damas y caballeros, estimados usuarios, vamos a hacer un receso de una hora para almorzar. ¿Está bien? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los que quieran pueden pasear por el parque, pueden hacer algo de turismo, pero eso sí, conserven su boleto porque en una hora los vamos a recoger del mismo punto. ¿Está bien? Ya, a ver, bajando, 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 bajando. No, eso, si, no. No, ustedes, contérate su boleto, ya. No remie,zego, padre. No, no, no. No remie,Es, señor. Este dúo dinámico tenían particulares costumbres que los hacían machos, de verdad. ¡Hala! Ni más vuelvo a mezcar frejoles con chela ¡Qué vaina, hombre! ¡Pepe, ya terminé, ya! ¡Por fin! ¡Hala, piz, trimite! ¡Pero cierra la puerta, pez, hermano! ¡No sea malo, que hasta acá llega! ¿Pasa que no era el lunar? ¿Salió? ¿Salió, compadre? ¡Hala, pez, hermano! ¡Es jabón de Pepe, maestro! Oye, como tres años tenías el lunar y... ¿Así, no? ¡Qué agarrado! ¡Estoy buscando la revista! ¿Qué, se acabó el papel higiénico? No, algo para leer, una revista, un periódico, lo que sea ¡Ah, bueno! En mi cuarto es revista de modas ¿Revista de modas? ¿Revista de modas? ¿Qué es esto? Bueno, a falta de revista de modas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, estas fotitos ¿Teresa? ¿Sí? ¿No sabía que era modelo? ¡Ah, por supuesto! Sí, soy una super top model ¿Quieres que te diga algo? ¿Esas fotos son el mejor laxante que he tenido en toda mi vida? Como que ya se sufríecito, ¿no, hermano? Sí, compadre, yo creo que vamos a hacerla del avioncito nomás Ah Primero las alas Después el motorcito Ajá A ellos no les importaba nada con tal de satisfacer sus necesidades Pido la palabra Con el permiso de las damas Voy a regar las flores No te preocupes, muchacho Peter las regó esta mañana Ah, no Quiero decir que Debo ir a sacar a pasear a la nutria Esos animalitos no son mascotas Por favor, déjala en libertad, ¿ah? No, sí, ya está casi libre A ver, para que me entiendan Tengo que mandar un fax con urgencia ¿Un fax? Eso ya no se usa Aquí tengo que ir a Caquetá ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Peter ¿Sí? Indícale el camino al muchacho Quiero hacer un blindis por esta nueva etapa en nuestras vidas Porque nunca más vamos a tener necesidades No, compadre, al contrario Yo después de empujarme esto voy a tener que ir al baño al toque ¡Ay, es que tosco! Hermano, me refiero a necesidades económicas ¡Tito! ¡Tito, papel al toque! ¡Al toque, compadre! ¡Tito! ¡Emergencia, emergencia! ¡Sal un papel higiénico! Bueno, compadre, déjame un poco que todavía no me siento en el trono, ¿ah? ¡No te lo acabes, ah! ¡Gente! ¿Qué tal? ¡Isabela! ¡Tapi Verde y tu yupe! ¡Ahí en la patrulla! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ay, qué asco! ¿Quién es esa gente? ¿Qué gente? ¿Esa? ¡Ah! Esos, lógicamente, son los obreros, los obreros del frente ¡Qué falta de confianza, doña Anil! ¡Y acá nomás puede remojar sus callos! ¡Vieja! ¡Siéntate más! ¿Ya dónde? ¡Claro! ¡Claro, siéntate, siéntate! ¡Claro, siéntate, siéntate! ¡Tequila, tranquila nomás! ¡Disfruta, disfruta! ¡Buenazo, buenazo! ¿Ya? ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra cosa, ¿no? Este par de causas paraban tanto tiempo juntos que hasta los gustos se les pegaban ¡Familia! ¿Y qué opinan, ah? No pares, amigo, por una vaca, pues, mira No eran hermanos de sangre, pero sí de chela Pepe y Tito no solo andaban entre pisco y nazca, sino también con las hormonas revueltas El cucaracha es un abusivo Tremenda yegua para el alfeñique de feciero de tu sobrina Oye, ¿qué te pasa, qué te pasa? Yo ni puedo con ese y con muchas más Por algo es un González Oye, ¿no tendrá una amiguita? Charo, ¿qué tienes, ah? Nada, Nelly, solo he decidido seguir tus consejos y asumir mi nueva posición Lo sabía Pero, ¿de verdad te vas a convertir en una pituca? Obvio Por primera vez puedo decir que pones, Charito Rosario, Rosario Ustedes están mal de la cabeza si creen que yo voy a soportar a Cahueteada Por segunda vez Aléjense de mi hijo Guerra avisada no mata gente Esta está más rayada que pelote de gato No sé cómo mi hermano la aguanta, compadre Ni yo, compadre O... Debe ser malabarista Sí, sí, eso, sí Camina por la cuerda floja, ¿no? Sí, sí, sí Debe ser equilibrista Los inseparables amigos tienen infinidad de recuerdos dentro y fuera del país El señor dijo Que nos hemos ganado tres pasajes para ir al Carnaval del Río ¡Brasil! ¿Cómo dice que se llama esto? Zunga Así es Creo que esta parte va adelante ¿Y esto es por la Troya? Bueno y... ¿Qué tal? Hermano, esto es demasiado Sí, estoy de acuerdo contigo Pero es cuestión de acostumbrarse de repente, ¿no? A ver... Hay mucha diversión, hay que tener cuidado también Pero no va a ser que nos pase lo que le pasó a Ronaldo ¿Ah? De las flacas con Las flacas, pey Comparante el cambio Ah, no, de eso Es una confusión cualquiera Cualquiera le puede pasar A ver que levante la mano lo que nunca le ha pasado Ya, ya, ya Anda, arregla tu cosa, ya Una vez También cuando nos fuimos a... A Brasil A Brasil Tú sabes que cuando estuvimos en Brasil Estábamos echos unos idiotas Estábamos así Tío, tío, tío Tío, ¿para qué se sacó la? ¿Ah? ¿Esa cola, pey? Para comprar pan, ¿no? Para comprar pan Dice que el pan de azúcar, ¿no? Ah, te darán pan de azúcar arriba ¿Así? A ver, voy a chequear un toque ya O de repente hay chela arriba Salucinho Salucinho, mi amigo Que riquiño la comiña Hey, muchachillos ¿Qué les parece el río de Janeiro? Muy bonito Muy chiquiño Las chicas Muy chiquiño Muy chiquiño El paisaje Muy bonito Es la comida Poco carioca Poco carioca Poco carioca Dicen también Que después del gusto Casi siempre viene el disgusto Yo tengo la cura Para que las muchachas Vuelvan a sentirse atraídas por ustedes Quédense tranquilitos Les voy a pasar el huevo ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este huevo Ah, 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 ah Bueno Qué pasa Pepe Creo que el chamán se equivocó Y nos hizo un hechizo Para atraer a los hombres Y no a las mujeres A la Pitrimitri Somos un imán para los hombres Estamos peor que antes, Pepe ¿Te imaginas cómo va a ser nuestra vida De ahora en adelante? Pepe y Tito ¿Te extrañas también a Hermelinda Y a Federico? No, no, no No, no, no Esa fue la depresión Que nos dio al regresar a Río Y que no habíamos anotado A ver, señoritas Estamos llegando al último paradero ¿A dónde vamos? A los de Tito Mira Mira, lo que tienes que hacer es No sé, te pones una bolsa en la cabeza Chupas un limón Pero tenemos que hacerla De una vez, Pepe Si no van a creer que somos pareja ¿Y ustedes cómo se llaman, ah? Yo soy Federica No, si eso ya lo sé Te pregunto cómo te llamo Chupalo más, compadre Chupa que no hay de otra Nosotras somos compañeras ¡De cueva! Chupa Chupa más Pero si son horribles, Pepe Oye, ah Ahora que Que lo pienso bien La Federica tiene su ángulo, ¿no? Esa es la actitud, compadre Con trago lo hacemos Sí, vamos a necesitar bastante Esta dupla de acero inoxidable Vivió sus mejores momentos Cuando Pepe se volvió millonario En esa época A Batman y Robin No los paraba nadie Bueno, ya saben Pueden contar conmigo, ah Para cualquier cosita No sé, si necesitan Que le lave alguna ropita ¡Calfoncillos! Con quemadita incluida ¿Verdad? ¡Claro! Sí, sí ¿Cuánto necesitas? Tu voluntad Pepito Anota esto, compadre Pensar cuál de mi voluntad Para hacerle un préstamo al platanazo Puedes retirarte Eres un pan de Dios, Pepito Un pan de Dios ¿Puedes ayudarme a encontrar una chica que me quiera Me apachurre y me haga cuchicuchi cuando esté triste? Cuando éramos ricos Estábamos en la limo Con las chicas del sueño Eso es como que Ahora uno piensa ¿Eso pasó de verdad? ¿De verdad íbamos a tener tanta plata? ¿De verdad teníamos a las chicas así que queríamos? ¿De verdad eso nos pasó, compadre? Eso fue un recuerdo bello Bueno, chicas ¿Qué quieren hacer? Nosotras queremos tomar cerveza Mucha cerveza Uy, quieren tomar cervecita Y mi jato de chela para todo el año Queremos estar con ustedes todo el día Sí, chicas No nos dejen para irse a trabajar ¡Ey! ¡Chicas del sueño! ¡Vengan con nosotros! ¡Cá! ¡Rapastroces! ¿Qué pasó, compadre? No sé Creo que no nos reconocieron Fácil, fácil Fácil, porque estamos con otra ropa, compadre ¡Tienes razón, compadre! ¡Esa es! ¿Chicas del sueño? Somos nosotros ¿Qué pasa, chicas? ¿Ya no se acuerdan? Pero por más ricos que eran Las costumbres no cambiaron nunca Ah, sí Cerveza para todos ¡Eso fue! Gringo, machela Pura espuma me ha servido Esto es vida, compadre Así es, compadre Lo demás Son puras fantasías Salud socio Salud socio ¿Los señores Decían algo más? Sí A mí me está picando la pata Sí Tengo algo raro entre los dedos Fuerte, ¿ya? Fuerte Ah, eso es Esa Ah Sin embargo, esta amistad pasaría por un trago amargo El deseo convertido en traición Tito probó el fruto prohibido No, no, no No todas las mujeres son mal agradecidas También las hay agradecidas Y cariñosas Y de buen corazón Y con unas caderas que parecen carreteras Entonces llamamos a Yanen y Marilú Claro, son incondicionales Nos quieren misos, así como somos, ¿no? Esas vienen de todas maneras Claro, pues hermano Sí Toque Sí, pero no No, no Acuérdate, compadre, lo difícil que después es sacárselas encima Sí, tienes razón Tienes razón, hermano Bueno Mejor son los que mal acompañados, ¿no? Escúchame, tienes que creerme Yo no he hecho nada No digas, por favor, escúchame Rafaela Quédate con tus chicas del sueño Y tus dos simulacros es playa, tendrás Y no de pastillas Rafaela, te recontra Juro que yo no sé de quién es este calzón ¿Calzón? ¿De qué calzón habla? Un loco amor Que la hace de repente Un loco amor Que pensará la gente Un loco amor Que no es este planeta Un loco amor Eso eres tú Ay, mi vida La relación de Tito y Tere Estaría a punto de traspasar la pantalla Las locovacs y Magdiel Ugaz Ya fueron enamorados alguna vez Pero este nuevo acercamiento Parece haber avivado La atracción entre ambos Tito Es cierto eso Así es, Rafaela Encontré el amor Y no me da vergüenza decirlo ¡Encontré el amor! Un loco amor Que la hace de repente Sé que es uno de los incondicionales Es parte de esa familia Que no es la familia de sangre Sino la familia de la vida Y también es una persona De la cual admiro De la cual aprendo El enseñar El estar para el otro El contar contigo La lealtad Es como Es bastante Entonces Por eso es que quizás Él te dice que Es muy poco La palabra amistad Es como que va más allá Entonces es como que Quizás podríamos inventar una palabra A veces yo le decía a él Deberíamos inventar una palabra Para decir que somos nosotros O sea, para mí es un placer Trabajar con ella Porque sus códigos Sus expresiones Sus formas Me parecen brillantes Me encanta actuar con ella Como persona ni qué decir Me parece que Tiene un corazón muy noble Muy bello Muy grande Es más Como nadie He visto Ni conocido Entonces Yo disfruto El tiempo que pasó con ella Y siempre estoy muy agradecido Y el tiempo que puedo pasar con ella Porque yo Espero así El día del trabajo Para ver Chequeo el plan Voy a grabar con Magdalena No voy a grabar Si no O si sí ¡Eh! Este Una vez que ya acabe la serie Este Ya veremos Sí Eres la hermana De mi mejor amigo De mi casi hermano Yo ya no puedo disfrutar esto Ya Ya no Pero para mí Tú eres prohibida A mitad de semana Ambos se juntaron en un videochat Con sus seguidores Donde salieron preguntas Como si les gustaría tener hijos Los gestos Dijeron más que las palabras La gente está que nos hace acá Está que quieren hacernos acá el El bajo Sí Y lo justo que me he comprado un bajo Mira tú Qué Qué curioso, ¿no? Qué loco Siempre la vida dando así señales como Ambos negaron ser pareja Lo que sí está claro Es que son grandes amigos Y tal vez algo más Que solo ellos Podrían descifrar Por lo pronto La relación Amical Tiene más de 12 años ¿Y no son amigos cariñosos? No, porque amigos cariñosos Es también otra cosa Es que justamente como Nos admiramos tanto Nos respetamos también mucho, ¿no? Somos un buen complemento De verdad Yo siempre lo voy a querer Toda mi vida O sea, cuando tenga No sé, 80 años Yo creo que voy a seguir queriéndolo Y siempre hubo mucha admiración Mucho Y yo siento que A medida que han pasado los años Nuestra relación se ha ido Volviendo algo muy, muy, muy fuerte ¿No? Al punto que hoy por hoy Ya nos consideramos Familia Es lo más cercano ¿Qué vaya a pasar mañana más tarde? No lo sé Lo que sí te puedo decir Es que esta relación Con el tiempo Yo solo creo que puede crecer Es mi persona favorita En la tierra Como ella me dice Entonces yo siempre quiero Estar a su lado ¿No? De la forma que se pueda Pero que es parte de mi vida Y que quiero que Siempre forme parte de mi vida Eso es indiscutible ¿Qué pasará con ellos Después de la serie? Nadie lo sabe Pero sí nos quedó claro ¿Qué es lo que quieren? Me acelera el corazón Y poco a poco Te haces dueña De mi amor Entonces de repente ahí Lo extraño demasiado Y digo No Casémonos Casémonos ¿No? Sí Es una posibilidad Bastante alta ¿A mí qué crees? Sí En la serie Teresita está lejos De su amor Y los inseparables amigos Ahora no se pueden ver Ni en pintura Estoy enamorado de Teresa Y me enamoré Pepe yo Me enamoré Como nunca antes Me había enamorado De nadie Tú me conoces Pepe 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 por favor Dime algo Pepe Pepe yo te juro Que con Teresa Es diferente Lo dice para justificarte Pero no siento Que te aprovechaste de ella En mi propia casa En mi propio cuarto Perdóname Perdóname Pepe 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 no te voy Pepe tú eres mi hermano Pepe si quieres Mátame como en la película Por favor No te vayas Ya está muerto Tito Para mí ya está muerto Lárgate No te quiero volver a ver nunca más Uno no manda a veces sobre el corazón ¿Te extrañas a Pepe? Mucho 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 De hecho si Quisiera Como Tito Arreglar las cosas Que él Que él me crea Me he dado cuenta Que tú eres 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 mi mejor amigo El mejor compañero De batallas Y guerras Que alguien pueda imaginar ¿Ah? Eres como un hermano para mí No 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 sigas Pepe Ambos Se extrañan demasiado Y la chela Es su única Y por ahora Fiel compañera ¿Y ahora de dónde saco cobrador? Está bien Estás a prueba hoy Gracias Pepe Gracias El señor Pepe para ti Vamos a ver que tal lo haces Pero yo tengo experiencia Pepe Yo siempre recojo la limón de la misa Que es más o menos lo mismo Que cobramos a los pasajeros ¿No? ¿Vos puedo agarrar eso? ¡No! Deja eso pollo gordo Vamos Jala al pasajero Ya A ver A ver Gracias